Hoy nos encontramos Hoy nos encontramos con el maestro Juan S. Vizcaíno, nativo de Tapalpa, Jalisco, pero a partir de 1999, hijo predilecto y adoptivo de Zapotrán el Grande. Una de las personas más creativas, más cultas de la ciudad. Él empieza su carrera como paisajista y como retratista y se vuelve un cronista de la ciudad. Él es una de las personas más allegadas al maestro Ramón Villalobos Tijelino, personaje a quien estamos honrando en esta serie de entrevistas. Vamos a platicar con él para que nos dé la perspectiva del amigo acerca de Ramón Villalobos Tijelino. Maestro, muchas gracias por dedicarnos este tiempo tan valioso. Muchas gracias por su amabilidad. Es un gusto conocerle personalmente. Yo no tenía el gusto. Lo había visto una que otra vez a lo lejos en los eventos que usted ha presidido. Pues se ha dado el momento de que platiquemos, de que nos conozcamos y nos ilustre con su conocimiento y su cultura. En este caso, estamos realizando una serie de pláticas para homenajear al maestro Ramón Villalobos Tijelino, conocido de mucha gente. ¿Usted lo conoce a él? Pues cuando él cayó aquí, no recuerdo en qué año cayó, pero ya cayó aquí. Luego, no sé por qué, un día en un acto cultural, nos vimos y empezamos a platicar. Pues de ahí ha nacido una amistad que a medida que pasan los años, crece y crece y siempre hemos estado casi en contacto. Contacto, platicando, planes y tratando de que lo que hacemos se conozca y se vea y que la gente que lo toque, lo sienta y lo vea, se contagie un poco. Y si logramos que logre contagiarse, con eso tenemos. Cuando menos, le da comezón y se rasca. Precisamente de eso se trata. Queremos resaltar en esta serie de programas los valores que nos rigen a nosotros como sociedad. Valores civiles, morales, éticos, que están muy vituperados en estos tiempos, perdidos completamente. La mayoría de la gente seguimos ídolos de barro, ídolos falsos, gente que tiene de una u otra manera una situación económica estable, a veces bien a vida, a veces mala vida y nos dejamos guiar por eso. Pero una amistad que se base en la cultura, una amistad que se base en el arte, en la filantropía, como lo es con el maestro Tijelino, pues es importante. Y como si ustedes, bueno, queremos hacer cosas, estamos de acuerdo y queremos que se den a conocer y que la gente que le toque el refilón, pues ojalá pudiera cambiar sus actitudes en base a ello. Una amistad como la del maestro Tijelino, ¿en qué influye para que la gente pueda cambiar su forma de pensar? El material humano, o nosotros los humanos, tenemos como si dijéramos, es una piedra en bruto, pero pasó por un taller y la pulieron. Le pusieron aristas y las quitaron y otras las quitaron, otras las afilaron. Unas, al tocarlas son muy hermosas, al apretar tantito la pieza, hiere y brota sangre. Cuidado, allí, a esa amistad hay que tocarla con palillos. Esa apología que hace usted es muy buena, todos somos una piedra y dependiendo del artista que nos tenga en sus manos nos va a moldear. Entonces, una persona con cultura, con calidad humana, con ética, pues va a tocar a sus amigos, va a ayudar en su formación, va a ayudar a moldearlos para que se vuelvan seres humanos integrales, seres humanos más propositivos. Cuando yo entrevisté a Josefina Villalobos, hija del maestro, decía lo mismo. El maestro tigelino agarra una piedra y le saca la belleza, agarra un bronce y lo vuelve arte y también toma a sus hijos y los vuelve personas de bien. Entonces, también la amistad es la misma situación. La calidad de amigos que nosotros tengamos puede influir positivamente en nuestras vidas. ¿Si eso se de acuerdo con eso, maestro? En parte, diferimos en que el amigo que es amigo, trata de buscarlo a uno por el lado amable. ¿Por lo mejor? Por lo mejorcito. Si logra introducirse, entonces puede uno empezar a tratar a la persona y si encuentra uno algunas aristas que estén fuera de sí, tratar de pulirlas o cuando menos cubrirlas para que no hieran a la vista. Porque el hombre o el humano nos vamos por el ojo, digo, lo que vemos. Ahora, si ya la cosa se, la amistad se profundiza un poquito, ya no estamos tocando la piel, ya estamos tocando carne. Carne viva. Carne viva, que se siente y ofende cuando se toca. Ahora, perdone la expresión y la forma en que yo tengo y de mi expresión del amigo. No, es correcta, es perfecta y queremos conocerlo, obviamente. Ahora, ahora, yo me encuentro una persona que me ofrece amistad. Por principio de cuentas trato de ver la cosa superficialmente. Y a medida que pasa el día, la hora, o el minuto, el segundo, porque la amistad puede romperse en un segundo. Entonces, acumulado todo ese tiempo, en una cápsula, vemos que la vista y el sentir del objeto que estamos viendo nos es grato. Pero si usted ve que al estar volteando la pieza, o lo que estamos viendo y estamos examinando, ve un de repente algo y se sorprende, entonces agárrese. Porque usted no había visto, pero usted fija en lo que yo tengo en la mano, dónde lo tengo, cómo lo tengo, para el hora que a usted le toque ver, sepa captar lo que yo estoy viendo. Perfectamente. Usted acaba de hacer un comentario posterior, en el que dice que, sí es cierto, los humanos somos muy visuales, pero somos poco kinestésicos y poco reflexivos también. Nos dejamos guiar por la apariencia. Si se ve bien, es interesante, me gusta y lo quiero obtener. Pero no nos ponemos a pensar en los valores, en el contenido, en la forma de fondo. Y como se dice, tocamos por fuera la piel, pero si penetramos más, llegamos carne viva, podemos sentir la palpitación, podemos sentir la verdad de esa relación, verdad de esa amistad. Entonces, cuando uno se vuelve muy visual y se deja llevar por las apariencias, empieza a fallar en cuestión de selección de amistades. Pero eso es un reflejo de uno mismo también, maestro. O sea, ¿uno mismo también se valora tan poco que hace lo mismo? Vamos a aplicar aquí una frase. Si no quieres ver bultos, no andes de noche. Si no quiere usted ver gente desaniñada, gente que no fuera agradable a los golpes de vista, está nosotros. Si vemos una cosa que no penetre en nuestro estado de ánimo, pues es uno con cuidadito. La amistad es muy bonita. La amistad llega a enamorarse de la persona y ya no la conceitúa a uno amigo. Y ya es fraternal la amistad. Se vuelve una hermandad. Se vuelve hermandad. Y el trabajo hasta allí, que se convierte en hermano. Porque entonces, ya el hombre, la persona, ya no es el amigo fortuito, el amigo de paso, el amigo que se detiene un minuto o dos para tratar de jodernos. Porque de eso ya hay muchos. Entonces, ya nos ven de otro modo y nosotros vemos la amistad tal cual debe ser. La amistad en ese tiempo se ha abaratado mucho, ¿verdad? Ahorita ya cualquier cosa le decimos amigo. Pero realmente, un amigo es quien te guía, un amigo es quien te orienta por las cosas buenas, un amigo es quien te ayuda, quien te da un consejo positivo. Un amigo es quien hasta puede entregar la vida por uno mismo. Ya no se ve tanto en ese momento. Y ahí le voy a poner un detalle muy simpático. Yo tengo 95 años ahorita y todos los días, todos los días, me ven la mañana cuando sale el sol, enfrente tomando el sol, parezco zopilote. Pero entonces allí la gente pasa, ya me conoce. Llegan con uno, ¿cómo amaneció Don Juan? Ah, pues bien, que se mejore y que Dios no lo siga aguardando. Ese le dejó a uno un pincelazo así, como un jorosco. De optimismo. De optimismo. Y se queda uno tranquilo. Y lo ve uno después y es lo mismo. Y sigue uno trabajándolo hasta que logra uno, pues, vivir, ofendecer. Pero ya se va uno con la idea de que dejó al hermano, al amigo. Dejaste una buena cosecha, dejaste un buen recuerdo a la gente. Eso es bien importante, que la gente te conozca y te recuerde con aprecio por haber sido alguien propositivo, por haber sido alguien siempre optimista y alguien que esté contribuyendo al engrandecimiento de la amistad y la gente, ¿verdad? En este caso, cuando usted conoce al maestro Tigelino, tiene como unos 18, 20 años cuando él recién llega aquí, ¿tendría más edad? Tiene más, sí. Cuando yo conocí al maestro, andaba este hombre armando para la fiesta de octubre unos cuadros alegóricos que son los que salen el 23. Bien, haciendo esto, precisamente lo conocí yo cuando él cayó aquí. No, ya después nos hicimos amigos y he estado en su casa, lo he visto trabajar, pero trabajó a lo bruto. Cuando se metió a trabajar la piedra y tanto estuvo jode y jode y jode la piedra con el cincén, que todo el polvito lo aspiraba la gran parte y le vino una silicosis. Y es lo que está sufriendo ahorita él, una silicosis, o sea, que todo el polvito, el talco que absorbió, lo juntó y se está petrificando. Va a vivir con dolencias muy fuertes. Dios no lo quiera. No tuvo la precaución, no tuvo el cuidado. Esos son los problemas que pasan cuando uno está joven. Hace uno cosas irreflexivamente, sin pensar que en el futuro nos pudiera tener una consecuencia. Pero a veces el resultado que tienes de tu trabajo no te hace detener a pensar. Perdóname, pero ahí le va. Es uno tan sumamente tarugo que le importa a uno madre lo que venga. Ahora tenemos juventud y creemos que somos jóvenes y que todo lo tenemos a la mano y que podemos hacer de aquí un agarrón pelado del buchi y aventarlo. Y por el otro lado, lo mismo, creemos que el demonio es nuestro amigo, pero es puro caramba. Sí, bueno, uno no es reflexivo. Uno cuando está joven se quiere comer el mundo a bocados. Pero si nosotros nos detuviéramos a analizar un poco más y pensar en el futuro, pues yo pienso que seríamos muy medidos a la hora de hacer las cosas. Y buscaríamos comportarnos mejor para que el día de mañana, como usted, en lugar de recibir un insulto, reciba un buen saludo y lo deje con un buen día. Ya me vencí, lo recibo muy a gusto, pero hasta ahora, ya de viejo, porque de joven he sido muy hocicón. Y les he dicho su precio de lo que valen y van a morir. Pero bueno, dice que lo más claro es lo más decente también. Pues sí, no más que no hagas cosas que parezcan buenas o obras que parezcan malas y que son buenas. Bueno, sí, pero hay una frase que dice que los amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira. También eso es un hecho. A veces uno como amigo le tiene que decir al otro con dureza, con firmeza, que está haciendo malas cosas. Y de eso a veces, en el ánimo de la persona que recibe ese comentario, pues es un poco... Ah, no, pero, pero, mire, yo tengo un amigo, un amigo, pues el doctor, el maestro Echard. Echard, sí. Pues muy delicado, muy bien plantado y un magnífico... Pues dijéramos, para mí es un filoso. Y lo he visto y hemos tratado y nos tratamos de tú. Pero cuando les se da un resbalón a él o un resbalón yo, nos ponemos y atajamos todo. Se apoya. Sí, pero ya, con buenas palabras, como hermanos, no conviene esto, güey. Te hablas de este modo y usted, güey, no es capaz. Se han tratado de apoyar para ir puliendo las personalidades de cada quien. Sí, pero bueno, en este caso es al punto que yo quiero llegar, que debemos de rodearnos de amistades capaces, de amistades positivas, de animistades que tengan cultura, para que el día de mañana nos puedan guiar por el camino del bien. Pero es muy difícil encontrar el tambache, el montón. Pues puede, está ya para tirarse a la basura, pero le sacamos algo que no debe que irse a la basura. Lo podemos rescatar. Rescatar. Y a veces rescatar uno, dos, tres o cuatro gentes que valen la pena. Sí, bueno, en todos lados hay gente valiosa. También es cierto que hay gente que no conoce su potencial, que no sabe valorarse, que no sabe todo lo que puede aportar. Pero igual porque al principio se ha rodeado de gente nociva, ¿no? Entonces, si tú desde el principio te juntas con gente nociva, nunca van a poder exaltar tus virtudes. Y si tú no las has descubierto dentro de ti, y nadie se atreve a descubrirlas en ti también, pues van a quedar todo el tiempo ocultas y se va a perder la oportunidad de una gente propositiva, una gente que sea capaz. En el caso de usted con el maestro Tijelino, ¿han colaborado juntos para hacer obra, para hacer algo de arte? ¿Qué han hecho juntos usted, maestro? Bueno, pues hemos hecho juntos él. Está haciendo, por ejemplo, que le encanta hacer, por ejemplo, una obra de teatro, vestirla. Ya va bueno, mira, que es de este modo, y que aquí y de acá. Y que va a representar una sala, necesita esto y necesita aquello. Son cositas que no se ven en el arte, no se ven como necesarias. Nosotros estuviéramos aquí muy a gusto, sin ese ventanal. Pues estuviéramos más íntimos. Mientras que está en duece, ya no fue, ya no es una cosa tan íntima, sino que ya tenemos una cosa que nos está dando luz, y nuestras facciones están saliendo a la superficie. Sí, definitivamente. Pero se tiene que buscar, se tiene que valer uno de muchas cosas para poder descubrir todo eso. El maestro Tijelino también ganó un premio por escenógrafo, ¿verdad? Y es en lo que usted le ayuda también, de repente, en la red de obras. Sí, él tiene el premio Jalisco, lo tiene dos veces, pero la segunda vez, el primero es el primero. No más. Y así me gana otra vez el premio Jalisco, pues voy por los centavitos que le dan a uno, que es una miseria. Pero sirven de algo. Entonces, yo soy el premio Jalisco también, es lo mismo. Yo tengo una calle en Zapotlán, la calle Juárez Luis Cayino, y ya no tuvieron más que ofrecerle, y le pusieron a un papel allí el grande de Zapotlán. Y hasta ahí quedó el reconocimiento. Pues, hasta allí hemos llegado. Ahora, ¿qué van a inventar para la otra? ¿Quién sabe? No creo que... Bueno, yo pienso que el mejor premio, el mejor reconocimiento para un artista, para cualquier persona, aunque no sea artista, es la trascendencia que pueda uno tener. El reconocimiento de la gente, como me comentó Seda hace un momento, pasa Juan, Pedro, Lupe, le saluda, le deja para bienes. Y eso es el mejor premio. Esa es la certeza de tener tranquilidad y que usted actuó bien en el transcurso de su vida y pues está cosechando el fruto de sus acciones. Cada quien tiene lo que se merece, es una frase. Cada quien cosecha lo que siembra. Lo que siembra. Y ustedes han sembrado, junto con el maestro Tijelino, una amistad floreciente, una amistad basada en el respeto, basada en la cultura, basada en la capacidad también, en la inteligencia, ¿no? Y no parece que nos andamos buscando. Por ejemplo, nosotros nos juntamos, algunos amigos, los viernes en la mañana en el café, allí nos juntamos el maestro, un médico, pues investigador, y a otras, periodistas y todos nos juntamos ahí. Lo importante es esas reuniones, que no se pierdan. La amistad se tiene que ir regando diariamente. Tiene que irse, como dijéramos, a medida que pasan los años, hay que echarle, como a las macetas, hay que pasar uno y ver que, pues, que tiene ya muchos ojitos, quitarle, limpiarle donde está plantada, y ponerle tantito abono. Tratar de que la planta se vea bonita y que sea un adorno digno de ver dentro de la amistad. La amistad requiere mantenimiento, la amistad requiere estarse buscando la forma de mejorar para entregarle a las demás personas lo mejor de cada uno, ¿verdad? Y también en este caso, buscar en los demás lo mejor, exaltar sus virtudes, para que la gente sepa qué está haciendo bien y lo siga haciendo, ¿verdad? Porque casi siempre la mayoría de las personas únicamente ven lo negativo en uno. Eres un flojo, eres un burro, eres un no sé qué, pero no le dicen eres un buen hijo, eres un buen padre, eres un buen hermano, eres un buen amigo, eres genial como escritor, eres genial como platicas, como saludas. Casi no nos detenemos a exaltar las virtudes. Entonces, usted sí recomienda que lo hagamos. Ah, no, por seguro. Porque usted como entrevistador o como comunicador, pues viene a verme, porque viene a ver cuál es mi manera de pensar sobre determinado tema. Y que, por fortuna o por desgracia, pues le he dado yo mi propia manera de pensar. Ojalá y quede bien. No, definitivamente, por eso venimos con usted, porque sabemos que es una persona que ha tenido una experiencia magnífica y tiene una lucidez increíble, a pesar de sus 94 años, es una persona que se ve que goza de muy buena salud y de muy buena lucidez. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Habemos personas de 40, 50 años que ya se nos olvidó todo, ¿verdad? Convenientemente. No, yo no sé, mire, perdónenlo que posiblemente suene a vanidad, pero yo no, no, no. Yo viene, me visitan, usted viene, tenemos aquí la cámara, me están tomando todos los rasgos de la cara, los gestos y todo para platicar, a ver que se pegan, ojalá y peguen. Pero, pero también están viendo la gente, va a ver la gente que estoy sacando de adentro mis intimidades para exponerlas. Y si cometí alguna flaqueza, alguna tarugada, que no la vayan a cometer otros para que no sufran lo que ellos sufren. Esa es la idea, que nosotros busquemos a gentes que han trascendido, que han sido importantes y ver cómo fueron sus vidas para que las expongamos y la gente tome lo positivo, tome lo mejor de cada quien y lo adopte a su forma de ser. Y que sepan también que todos cometemos errores, nadie es perfecto en el mundo, pero también es ideal que si cometimos un error, bueno, no cometeré el mismo casi siempre. Buscar la manera de ir sacando esos errorcitos. Y en el caso de usted, que es una persona con tanto conocimiento, con tanta cultura, que le dedicó horas y horas de insomnio a la lectura, a la historia, a adquirir conocimientos, eso es bien importante porque nos deja a nosotros un legado de cosas positivas, buenas y malas, que nos ayudan a discernir qué es bueno para seguirlo haciendo y qué es malo para dejar de hacerlo. Con el maestro Tigelino también hay un proyecto en el que quiere hacer una casa-taller para niños para enseñar las bellas artes, pero se metió en camisas de once varas porque es un proyecto enorme y requiere mucho dinero y pues nuestras autoridades desgraciadamente no están con las grandes ganas de apoyar todo eso, ¿verdad? No, usted es un demonio. Ya no, nosotros le nombramos a esa cosa de Tigelino el elefante blanco y se metió y en pie. Y desgraciadamente no puede dejarlo. ¿Ya lo empezó? No, porque ya hacen muchos, miles y miles de pesos. Invertidos. Invertidos. ¿De su propia bolsa? Seguro, no, 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 seguro. Pero también de su propia bolsa. Pero esa bolsa tiene pues no una, ojalá yo tuviera siquiera otra, otra entrada, pero él no. Él tiene esa, tiene la entrada a la jubilación de la Universidad de Guadalajara, tiene la del Seguro Social, tiene otra, tiene cuatro o cinco entradas de centavos. Pero la ventaja de aquí es que él no se ha quedado acumulándolo, sino quiere hacer algo bueno para entregárselo, heredárselo a las futuras generaciones. Pues sí, pero, pero yo no le voy a recibir el levante blanco a comerlo, ¿verdad? Que lo termine o no, o que no entregue nada mejor, ¿verdad? No, pues ¿cómo lo va a terminar? En primer lugar está re lejos, oye, fuera por aquí, en el baile. Pero está en la mera orilla, está peligroso para él. Bueno, a lo mejor está pensando, como en todas las grandes ciudades, van creciendo y las orillas se vuelven el centro de la ciudad. No creo para llegar a irte acá, carajo, carajo. La cuestión de aquí es la intención de hacer el bien, de dejar un legado a las nuevas generaciones, de dejar una huella de que tu paso por la tierra valió de algo, ¿no? Como es usted con sus libros que ha editado también, ¿no? Bueno, bueno. ¿Usted ha editado cuántos libros más? Uy, no, ya van varios. Mire todo eso que está allá abajo, es escrito por mí. Ahí está, la crónica, la historia, y hay mucho trabajo allí. Y ahorita ya, ya no me voy a matar investigando, ahí tengo todo. Ya tiene toda la información. Duré 60 años estudiando el volcán, el Colima, el activo. ¿El volcán de fuego? Toda esa montaña se la conozco y sé cuál es el origen y el por qué toda esa montaña tan grande recibe cantidades, millones, millones de agua y no nos da un vaso. Toda la montaña desde Sayula, a donde está ahorita el volcán, fueron volcanes. Hacían erupción y todas, de todas esas erupciones cayeron aquí. Y todo, encuentra usted allí, en todo donde escarbe, encuentra escoria volcánica. Es escoria volcánica. Y se produce un fenómeno muy hermoso que a nosotros en Zapolán, pues adoramos porque es algo muy bonito, la pastora. La nube que se extiende ahí, que es toda la superficie, lo que tiene agua, abajo. La humedad que emana. Sí, sí, pero sale de la tierra y se forma la nube. Se forma la pastora. Maestro, usted es de Tapalpa por la revolución, por eso lo traen a vivir aquí. Aquí. ¿Allá estaba más fea la situación en Tapalpa? Pues yo tenía tres años. ¿No le platicaron, sus papás no le platicaron? Pues ellos me platicaron de la revolución, que entraba Pedro Zamora, que entraba quemando el pueblo, que perforaba las paredes para llegar al centro y así llegaba, no por la calle corriendo. Bueno, la revolución. ¿Usted hace todos sus estudios aquí en Ciudad Guzmán? Hago toda mi vida en Salvia de Ciudad Guzmán. ¿Y ya no ha salido para nada? Bueno, salí a Guadalajara a estudiar. Yo estudié en Guadalajara. Pues no todo, pero sí estudié. ¿A qué edad usted se vuelve paisajista y retratista? Yo tengo mi primer hijo, está ciego y paralítico. Tiene 63 años. Son 63 años que mi señora lo ve. ¿Lo ha cuidado? Lo ha cuidado. Vive, bueno, ahí está. Entonces, nosotros, yo, bueno, eso es trabajo. Y me pongo, me pongo a pintar, me puse a pintar y salió la pintura precisamente de mi hijo. Por eso ve usted, pues, cuadros muy duros. Esto, aquello, aquello. Allá, arriba, paisaje. Fue, pero tan duro todo. Es como una manera de rebeldía. Es una, es un desahogo rebelde. Recibo la, ¿cómo se llama? Los golpes por la espalda. Maestro Vizcaíno, usted nos refiere entonces que tiene un suceso muy traumático en su vida con su primer hijo. Y eso lo orilla a usted a pintar, a sacar todo eso que siente por medio de la pintura. Gracias a ese suceso usted se ha convertido en lo que es, en el padre, en el hermano, en el artista, en el amigo. Y eso quiero que la gente lo sepa también, que podemos, de un suceso dramático en nuestra vida, podemos hacer cosas muy positivas. Tenemos dos caminos. Renegar, quejarnos, lamentarnos toda la vida, volvernos odiosos. O, como en el caso del maestro, sacar la creatividad, dedicarnos de lleno a hacer las cosas mejor. Y, de alguna manera, cubrir esas áreas que nos quedan vacías dentro del corazón. El maestro Juan S. Vizcaíno nos platica de su situación con su hijo, que es el mayor, 60 años de vida, y aún está con ustedes. Su esposa se ha consagrado en cuerpo y alma a cuidarlo. Ustedes también. ¿Tiene más hijos usted? ¿Cuántos son estos años? No, sin descuidar a los hijos. Son seis. ¿Todos ellos viven aquí en la ciudad? No, no, qué bueno. Qué bueno que algunos andan fuera, ¿verdad? No, 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 están fuera. Están fuera, desde mi alcance están fuera. Los dos hombres, Oscar y Juan Carlos, están en La Paz, Baja California. Una hija está en Estados Unidos. Esta que vino, está en Estados Unidos. La otra que está aquí, el marido trabaja en Estados Unidos y también se va a seguir al marido. Y siempre nos quedamos, estamos solos. Está su esposa, su muchacho mayor y usted. Yo he escrito mucho y nunca me he quejado y he puesto a mi muchacho, a mi hijo, como pretexto para llorar. No, 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 lloro sí, pero de coraje con la vida. ¿Usted considera que no era justo que le pasara eso? No, 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 yo lo he visto de otro modo. Aquí nos vamos a agarrar un poquito desde arriba. Él determinó que el chamaco estuviera sentado, casi paralítico, y que haya sufrido muchas fracturas y todo, que esté en su pieza y fuera de su pieza. Una o dos lágrimas se salen y se salen. He llorado mucho ese ahí, ¿cómo no? ¿Dónde vacío yo toda mi pena, mi dolor? Ah, pues ahí está escrito. Y escribo. Ya tengo días que no escribo, porque ya no puedo. Pero pintó también. Pinté. Tuve exposiciones en una de las muy famosas. En el Teatro de Goyado. Fue el Teatro de Goyado, en Guadalajara, donde la crítica fue muy benévola conmigo. De buenos artistas. Ramón Villalobos Castillo. Él le puede hablar de su obra. De mi obra. De hecho, uno de sus cuadros, en una de sus primeras exposiciones, creo, una de sus primeras obras, El Lago de los Cisnes, es adquirida por un coleccionista alemán. Entonces su obra ha trascendido ya a nuestras fronteras y está en algunas galerías de fuera del país. La amistad se exalta cuando uno tiene esas situaciones drásticas también. A fuerzas, porque un hijo de usted, ya sea un libro o un cuadro o algo, que usted le haya puesto todo su ser, es una obra suya. Y es una obra, si sale del país y se queda en el país, en el pueblo, donde sea, es suya. Y a los pasos son otro. Bueno, también es un hecho que las obras de los grandes artistas dejan de ser del artista y se vuelven del pueblo. Se vuelven de quien las aprecian. En el momento que les está apreciando a alguien, es de él. Pero el trabajo que uno deja, el legado que uno deja, es lo que cuenta realmente. En un balance de su vida, Maestro Pizcaíno, ¿usted ha dejado más amigos que enemigos? Sí, 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 sí. ¿Cuál es la clave para hacerlo? Pues ser gente, o cómo se llama, ser sincero con las personas, entregarles la mano, la mano firme, del hombre que sufre, al amigo que viene así, de pasada, y le da uno la mano. Esa es la clave, dar una mano franca y una amistad sincera, que pudiera ser lo que nos ayuda a nosotros a cultivar mejores amistades. Sí. Maestro Pizcaíno, lo que nos ha dicho usted es muy interesante, muy sustancial. Queremos que la gente que vea estos programas pueda en determinado momento abrir sus mentes, abrir sus corazones y cambiar sus actitudes. Si estamos cometiendo algún error, ofrecer disculpas, cambiar la forma de actuar y tratar de mejorar, siempre siendo buenas personas. Lo único que nos vamos a llevar en esta vida es el recuerdo de las demás personas. Si nosotros actuamos bien en esta vida, la gente nos va a recordar con aprecio. Y si actuamos mal, pues siempre van a estarse acordando de uno, pero de una mala manera y a lo mejor ni podamos descansar a gusto. Entonces, vamos a terminar esta plática con el maestro Juan S. Vizcaíno, dejándolo que él nos dé algunas ideas generales de algunas anécdotas que pudiera haber vivido con el maestro Ramón Villalobos Tijelino. Lo que pueda decirnos, maestro. Pues mire, nunca ha habido una oportunidad de contar algo chusco. Siempre el trato con él ha sido de respeto. Y él se lo va a decir, el día que lo vea. Le ha sido de respeto. No puede, no puede hablar de él mal de mi amistad con él. Y hemos sido muy buenos amigos. Él ha estado triste. Y yo también con él, que ha llorado por algún problema. Y llora hasta sin problema, porque no le encanta. Es su manera de ser. Llora hasta por una méndiga mosca que se haya asurrado allí. Entonces es muy sensible. Es muy sensible. Muy sensible y muy gente. Muy gente. Muy buena persona. Muy buena persona. Maestro Juan S. Vizcaíno, muchísimas gracias por el tiempo. Esperemos que más personas puedan en el transcurso del tiempo ir adoptando algunas ideas que usted nos ha dicho aquí en esta charla. Estoy a sus órdenes. Cuantas veces quieran estoy para servirles. ¿Seguirá relatándonos la vida de la ciudad y la vida de ustedes? La vida de la ciudad es alguna anécdota buena. Y nos ha dado sobre todo cuando nos han zangoloteado Zapolán. De los semblores. Los semblores. Y nos ha dado sobre todo cuando nos han zangolote. ¡Gracias!